de inmediato con la información. Desde tempranas horas fue desplegado un fuerte equipo de seguridad, esto según información de prensa de la Policía Nacional Civil, para prevenir cualquier desorden ante la llegada de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti a su cita con la justicia. Específicamente, se debía de presentar ante el juzgado de extinción de dominio, donde fue citada esta mañana y donde llevaba una petición que le fuera levantado el embargo de los bienes que han sido puestos en reserva por parte de la justicia y también que se le levantara el embargo a las cuentas monetarias. Esto es lo que se vivía desde tempranas horas en la torre de tribunales. Y precisamente vamos a enlazar ahora con nuestra compañera Suseli Contreras, ella se encuentra allá en la torre de tribunales donde ya la ex vicepresidenta se ha retirado del lugar, pero continúan las audiencias para conocer qué sucederá con estas propiedades de la ex vicemandataria. Suseli, buenas tardes, vamos adelante, qué es lo último que conocemos al respecto de esta audiencia. Te escuchamos. Así es, buenas tardes, queremos informarles que nos encontramos ubicados en la sala de apelaciones de mayor riesgo, en la cual el abogado Mario Cano hizo un recurso para revocar el embargo de ocho propiedades del esposo de Roxana Valdetti, Mariano Paz. En estos momentos ya las partes procesales se encuentran, únicamente los magistrados se retiraron a deliberar y me encuentro con el abogado Mario Cano quien nos va a dar a conocer acerca de la primera precisamente resolución que dio a conocer los jueces en cuanto a las propiedades de Roxana Valdetti. ¿Cuál es? Pues bien, en efecto, nosotros solicitamos ante los honorables magistrados el hecho de no sólo existir una mala interpretación de la ley, sino la inobjetividad que ha prevalecido durante este proceso. Cuando nosotros vemos, y en este caso, que existen denuncias presentadas en el año 2004, con los cuales se pretende hacer ver de que deviene de una ilicitud, y cuando nosotros traemos toda la documentación, porque el artículo 9 de la ley de extinción de dominio nos indica que podemos presentar todos los documentos necesarios para aprobar la inocencia de nuestros patrocinados, nosotros vemos la parcialidad total de parte del tribunal que realmente se ha prestado a que este tipo de resoluciones lo que hagan es contravenir el propio derecho. Nosotros instamos en sí al Ministerio Público a que haga un trabajo, a que colabore, pero que sea objetivo, a que si tiene la denuncia que la presente, pero que no con este tipo de denuncias espurias, pretenda solicitar y pretenda una extinción de dominio. Ahora, en cuanto a las ocho propiedades ahora que pertenecen al esposo de Roxana Valdetti, ¿cuál creen ustedes que podría ser la resolución o creen que en este caso sí podrían? Incluso en una publicación se mencionaba que estas propiedades constan de un valor muy mínimo, ¿verdad? En cuanto hay algunas de cien quetzales, otra la máxima de mil quetzales, ¿qué nos puede decir, abogado? Pues mire, en efecto, la SAT tiene un valor impositivo. Sobre ese valor menor no se puede cancelar los impuestos. En realidad, siempre se ha visto de parte de la SAT que es una tabla la que tienen, nunca la han renovado, nunca la han actualizado y realmente la persona que compra de buena fe, recordemos que el contrato se inscribe en el registro de la propiedad, mas sin embargo no hace constar de que en efecto la propiedad haya sido adquirido por un precio superior, sino que esa es la tasa que la SAT indica y bajo esa situación es de que todos los guatemaltecos pagamos bajo esa tasa impositiva, menos de ese valor no podemos pagar, es el mínimo que lo pone. Entonces yo creo que más que todo es especular, no son ocho fincas, son fincas las que se denominan las porciones de tierra que integran una sola finca, tampoco son caballerías de terreno, son 18 manzanas las que se tienen, que fueron compradas por partes y nosotros lo que tenemos que ir viendo es la objetividad y bajo esa perspectiva creemos nosotros que si una resolución adversa que ya fue pronunciada por parte de este tribunal no variaría en ningún momento, creemos nosotros de que es triste ver cómo se está extinguiendo la autonomía, la independencia judicial y que realmente se presten a este tipo de situaciones, en las cuales nosotros en todo momento hemos presentado la documentación justa que hace prevalecer de que las propiedades fueron adquiridas de buena fe. En este caso, abogado, en cuanto a la finca La Montagna, la cual está ubicada en Tecpan y de la que tanto se ha mencionado y ha trascendido en las noticias, ¿tiene conocimiento de cómo fue adquirida y en qué año? Pues en efecto, sobre esto versa la apelación, la mayoría de propiedades o la mayoría de porciones de tierra fueron adquiridas en el año 2008, a partir de ahí se hace la consolidación de una sola finca, entonces en realidad la especulación ha sido mayor de lo que realmente es, no estamos hablando de 18 propiedades que tenga el señor Mariano Paz Montes, sino que es una sola finca compuesto de varias porciones. Perfecto, y es de esta manera como mientras tanto continuaremos esperando la resolución de los magistrados de la sala de mayor riesgo, quienes van a decidir cuál será en este caso si se revoca o no las propiedades desembargadas hasta ahora de Mariano Paz, esposo de la ex vicepresidenta de la república, Roxana Valdetti. Regresamos con ustedes, William. Gracias, Uceli, por esta información. El 11 de junio en curso, el juez Marco Antonio Villeda ordenó el embargo de por lo menos tres propiedades a nombre de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Una de ellas, el condominio Marina del Sur, en Escuintla, otra en la colonia Jardines de la Asunción Norte, en la zona cinco de la capital, y una tercera en el condominio Terra Vista, en Fraijanes, Guatemala. Hoy se presentó la solicitud para que fuera levantado el embargo de las mismas, pero este fue denegado. Ahora, a la una a la una treinta de la tarde, se espera que el juez resuelva sobre la solicitud del esposo de la ex vicepresidenta, de que también se ha levantado el embargo de las propiedades a su nombre. Y precisamente seguimos en este tema, ya que una investigación de prensa libre, reveló que el esposo de la ex vicemandataria Roxana Valdetti compró ocho propiedades por menos de tres mil quetzales, en precios que oscilaban entre los cien a los mil quetzales. La publicación de prensa libre, que se basa en el análisis de expedientes judiciales a los cuales tuvo acceso, indica que en dos mil ocho el esposo de la entonces diputada Roxana Valdetti adquirió ocho propiedades a precios inimaginables en Chimaltenango. Las ocho fueron adquiridas en 31 días. En total suman 11.4 hectáreas o 16 manzanas de terreno. La finca más cara, de 35 mil metros cuadrados, se compró a mil quetzales. El resto osciló entre los 100, 150, 400 y 600 quetzales. Cinco fincas fueron compradas en un solo día. Los ocho bienes fueron embargados por el abogado de extinción de dominio por indicios de adquisiciones anómalas. Las órdenes de compra fueron realizadas por el abogado Edgar Ernesto Herrera de León. Guatevisión hizo varias consultas y determinó que este jurista tiene inmunidad, pues es diputado al Parlamento Centroamericano por el Partido Patriota, electo en el dos mil once. El Parlacén dijo no poder dar información sobre el diputado. Es más, requirió una nota por escrito para otorgarla y será él quien resuelva en los próximos días. El esposo de la ex vicepresidenta y la misma Valdetti apelan ante el juez para que sus propiedades sean devueltas y sus cuentas bancarias habilitadas nuevamente, embargadas desde el 28 de mayo pasado. Por unas elecciones en paz, Claudia Ramírez y José Orellana. Recordamos que en la primera petición solicitada por la ex vicepresidenta, el juez decidió denegar la solicitud de levantar el embargo a por lo menos tres propiedades y la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, comentó sobre este caso de expropiación de bienes que se entabla en contra de la ex vicepresidenta en una visita que hiciera a las autoridades y chiles, esto en Nevajquiché. Interviene también la fiscalía que conoce de delitos de lavado y extinción de dominio y en ese trabajo conjunto que realiza la fiscalía de lavado con FESI, la fiscalía contra la impunidad, se ha determinado la existencia de bienes que de momento se estima necesario embargar, no se han extinguido todavía, se ha planteado el embargo para que mientras avanzan las investigaciones, estos bienes queden inmovilizados. Sí, por supuesto, el Ministerio Público mantiene su solicitud y ahora estamos a la espera de que el órgano jurisdiccional resuelva. Tanto Roxana Valdetti como su esposo ya han abandonado la torre de tribunales y solo el abogado representante espera la resolución en contra de esta solicitud. El embargo de los bienes, pero tenemos las imágenes de la salida de la torre de tribunales de la ex vicemandataria que fue custodiada en todo momento por elementos de seguridad y de las AAS. Incluso la vicepresidenta, la ex vicepresidenta estuvo a punto dos veces de tocar suelo porque era empujada y custodiada por los mismos miembros de seguridad. A la vez varias personas decidieron increparle y reclamarle al respecto de la situación de corrupción de la que se le señala. Escuchemos. ¡Gracias! 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 Esta imagen fue captada por el matutino Prensa Libre, donde se observa el preciso momento donde la ex vicepresidenta toca suelo con las rodillas dentro de los empujones y la seguridad que tenía la seguridad privada y agentes de la SAAS. Sufrió una caída a la salida de la torre de tribunales. Con el título, entró con una sonrisa y salió de rodillas de tribunales. Publica el matutino Prensa Libre esta imagen que ya inicia a circular en las redes sociales. Y hay muchas reacciones al respecto de esta situación a través de las redes sociales. Nosotros tenemos también el informe acá y se los damos a conocer a continuación. Reacciones diversas que se originan a esta hora. Zaydi Mancilla dice que, ¿qué más pruebas? Es indignante que quien le tiró harina esté presa y quien le robó a Guatemala siga libre. Daniel Herrera opina, esperamos que se reivindique la justicia de Guatemala y no añada otra mancha al sistema corrupto. Iris López también comenta, por amor a Dios, autoridades ayuden a condenar a estos ladrones a recuperar el dinero robado y a que Guatemala renazca de las cenizas. ¿Acaso no se dan cuenta que el país está agonizando? Tulio Ramas opina, hay que ver el abogado que hizo el trance porque ellos también son cómplices y corruptos al prestarse a hacer las transacciones para evadir impuestos. Estos son algunos de los cientos de comentarios sobre este tema que giran ya a través de las redes sociales. Recuerde que usted puede sintonizarnos en las redes sociales de Canal Guatevisión.